Bienvenidos amigos a este el resumen de la octava etapa de la vuelta a Colombia 2022 Así es, esto ya se está terminando el domingo, cerraremos esta competencia Pero mucha atención porque hoy la clasificación general tuvo un revolcón y eso quedó patas arriba ya Después de haber vivido una estrategia que hizo el Team Medellín Veíamos esa clasificación general de Cristian Rico como líder Y hoy ese Cristian Rico que estaría sufriendo de forma agónica unos ataques increíbles que se vivieron durante todo el transcurso de la etapa Una etapa que era corta, 96,3 kilómetros Muy temprano saldrían estos corredores allí del parque principal de Sopó, Cundinamarca Así era el perfil, debíamos afrontar dos sprints intermedios y tres premios de montaña De los cuales dos eran de tercera y uno de segunda en la llegada a Somondoco Así sería la planimetría, así sería el primer premio, el alto del Sisga Un premio de tercera a 2,861 metros sobre el nivel del mar 4,2 kilómetros hasta el 5,4% de inclinación Un premio de tercera que es el alto de la Cachucha 1,856 metros, 6,2 kilómetros hasta el 4,9% de pendiente media Y en Somondoco, allí ya en el departamento de Boyacá A 1,677 metros sobre el nivel del mar 5,9 kilómetros hasta el 6,4% de inclinación Y así sería ese último kilómetro aterrador y de un gran sufrimiento para Cristian Rico También quiero contarte que en el próximo Tour de Francia Estaré entregando una espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek Totalmente gratis, será la Domain AL2 2022 Es muy fácil ganar, solamente debes darle un like a los videos Suscribirte al canal, activar esa campana de notificaciones Y dejar un comentario en todos los videos de biciclifos No te pierdas el próximo Tour de Francia donde estaré haciendo el sorteo Y tendrás la oportunidad de ganar este espectacular premio Continuamos con el resumen Iniciábamos ya la etapa con noticias, por ejemplo De varios abandonos que habíamos sufrido el día de ayer También tres descalificados por haberse agarrado de vehículos En esa última subida al Alto El Vino Ya habíamos pasado el primer sprint especial José Muñiz se lo llevaba el Petrolite También habían dos corredores que ayer habían llegado por fuera de tiempo Y se habían presentado ocho retiros Y hoy ya habíamos tenido un retiro Y ya estábamos entonces pasando por ese primer premio de montaña Se lo llevaba Santiago Montenegro, el corredor ecuatoriano Y que se hacía ya de una vez a falta de también otros puntos de montaña Pues líder de esa clasificación de la montaña Veíamos entonces amigos en la cabeza de carrera Como se habían ido por ejemplo José Hernández, Robinson Chalaput y Germán Chávez Pero antes habían pasado por ese sprint especial Ya teníamos esa cabeza de carrera con estos tres hombres Pero ojo porque José Hernández no tendría las piernas hoy Y se quedaría Este corredor solo pasarían entonces adelante Robinson Chalaput y Germán Chávez Hernández Se quedaba No eran las piernas de este corredor También ese valle De esa sabana Cundiboyacense Espectacular Unas excelentes tomas aéreas que nos ha dado la televisión Agradecimiento especial para esa gran cobertura que han tenido Teníamos en la cola el pelotón Pues ya sufriendo varios corredores Pero entre esos en el pelotón principal Veíamos allí a un Cristian Rico Preocupado Porque pues hoy iba a ser el ataque Que ya todos decíamos que lo más seguro es que hoy perdería la camiseta Y pues no lo iba a soltar tan fácil Y veíamos un ritmo descontrolado que colocó el Team Medellín Así es amigos El Team Medellín estuvo dominando prácticamente toda la jornada Teníamos por ejemplo también otras noticias De que había llovido muy temprano La carretera en algunos momentos estaba mojada Pero pues salió el sol por fortuna Y teníamos por ejemplo también noticias ya Donde César Paredes estaba pues sufriendo allí Junto también con Quinteros del Guayaquil Estaban pasando pues momentos complicados en la carrera También veíamos como se empezaba a quedar Hernando Borges a 20 segundos Un problema mecánico allí Para ese corredor del CIS de crédito Estamos hablando de Hernán Aguirre Se había tenido un problema con los cambios Le solucionaban rápido Y empezaban a subir el alto de la cachucha Y allí tan solo ya faltaban pues los últimos kilómetros Para llegar a Somondoco Y donde íbamos a tener un momento de sufrimiento Para este hombre que estamos viendo acá Él es Cristian Rico Y agradecerle ese gran pero gran trabajo que hizo Y mantener la camiseta de líder no es fácil Y más ayer con el alto del vino Pero es que ya estaba perdiendo un minuto con 52 segundos Y atrás se quedaban también LPM Pero pues no son compañeros de equipo Y pues obviamente se había quedado Y adelante en la cabeza de carrera Teníamos por ejemplo a Chalaput Teníamos a Alexander Hill Aldemar Reyes Fabio Duarte Y en especial estos corredores del Team Medellín Pues estarían dados para conseguir hoy Una espectacular victoria Allí en Somondoco En el departamento de Boyacá Y veíamos como sufría el líder Llegarían entonces allí Aldemar Reyes Y Fabio Duarte Espectacular Querían hacer el 1-2 Les faltaba tan solo ese último kilómetro Cuidado por ahí con los niños Pero bueno Ya llegarían entonces Pasando Aldemar Reyes En la primera posición Y Fabio Duarte Segundo amigos Espectacular Y ojo porque Cambio de líder Así es También tenemos en la tercera posición Que llegaría Alexander Hill También teníamos a Oscar Fernández Entre otros Y realmente es que esa subida Somondoco Estaba durísima Tenían que salir los ayudantes De los corredores Para no dejarlos caer Porque venían todos desfallecidos Como Cristian Rico Amigos Ya algo desastroso Una cara de desvanecimiento Ya que se desmayaba Este muchacho Pero bueno Agradecerle primeramente a Dios Y a este gran corredor Que nos está mostrando Que a pesar de que hoy Ha perdido la clasificación general Tendrá muchos Pero muchos Momentos de victoria Y grandes momentos En su carrera ciclística Vamos a ver como quedaron La clasificación de etapa Y la general La clasificación de etapa Nos dejaría Aldemar Reyes Como ganador Con un tiempo de 2 horas 9 minutos Y 45 segundos Fabio Duarte Le haría en la segunda posición En ese mismo tiempo Tercer lugar Para Alexander Hill A 18 segundos Cuarto Oscar Fernández A 39 segundos Quinto Robinson Chalaput A 57 Santiago Montenegro Este corredor ecuatoriano El Movistar PC Y que también Se ha Pues hecho líder De la clasificación De la montaña Pues esto A 1-0-1 Y Marco Tulio Suesca Séptimo A 1-18 No teníamos más clasificaciones Al momento de realizar Este resumen De esas clasificaciones De etapa Y la general Fabio Duarte Es el nuevo líder De ese colombiano Del equipo De Team Medellín Tendríamos a Hernando Borges Pasaría a 59 segundos Estaría entonces Luchándole Del EPM Scott Tercero Bernardo Suaza Del Super Heroes A 2-54 Cuarta posición Para Julián Cardona Del 6 de crédito A 2-59 Quinto Marco Tulio Suesca Del Orgullo Pais A 3-15 Alexander Hill Es sexto A 3-47 Cristian Rico Amigos Del Colombia GW A 4-11 Octavo Rubén Darío Acosta Del EPSA 5-10 Noveno Wilson Peña Del Colombia GW A 5-25 Y a 5-29 Robinson Chalaput Es décimo Y si queríamos Más sufrimiento Para estos corredores Pues lo vamos a tener Mañana Con 182,2 kilómetros Con salida de Guateque Y llegada En Santa Rosa De Viterbo Durísima Esta etapa También Que servirá ya Como previa A esa contrarreloj Del domingo Larguísima Que vamos a tener También Así También recordarles El sorteo De esa bicicleta Que estaré entregando En el Tour de Francia 2022 Sorteo internacional No importa De donde tú estés Allá Le llegará Su premio Así que participa Amigos Y ya Yo creo que mañana Estaré subiendo El video Con ese Momento Donde entregamos El premio A Rubén Ocampo Ya lo recibió Y está muy feliz En Uruguay Amigos Nos vemos Entonces En un próximo Resumen Y pues contarles Que ya hemos llegado A los 49 mil Suscriptores Y tan solo Nos faltan Mil personas Para llegar A la primera meta Los 50 mil Suscriptores Así que gracias A Dios Y gracias A todos ustedes Y a cada uno De ustedes Por ese gran apoyo Que me han brindado En este Gran proyecto Llamado Biciglifos Chao, chao amigos